¿Qué es el torneo de los muchachos? Estamos trabajando para que ya cuando empiece el torneo oficial, pues empecemos de buena manera y empezar a agarrar los primeros lugares. Sabemos que tenemos dos partidos de visita al principio del torneo, primero vamos a Catocha y el segundo pues vamos a Jalapa. Sí, estamos buscando ahí partidos de fogueo para el fin de semana. Hoy lastimosamente teníamos uno contra Iguatán, pero ya no se pudo realizar. Entonces igual para el fin de semana estamos viendo ahí con la directiva de poder buscar otro partido amistoso. La próxima semana igual tener partidos entre semana y fin de semana para poder ir afinando muy bien unos detalles que por ahí nos estaban faltando un poco. Pero yo creo que conforme vayamos haciendo los partidos de preparación, los entrenamientos, pues vamos a realizar un buen trabajo para poder empezar el torneo de tercera división con muchas ganas. Bueno, sí, estamos trabajando ahorita ya más que todo, pues estamos tratando la manera de soltar el equipo. Ya hemos trabajado bastante fuerte físicamente. Tenemos que trabajar tácticamente ahorita para ver cómo nos paramos dentro del terreno de juego, trabajar pelotas paradas para ver cómo vamos a defender y cómo atacar y poder llegar de muy buena manera allá en los partidos oficiales. Y tratando la manera de estar bien ordenados en todas las líneas para que no cometamos errores y nos vayan a costar muy caro haciendo goles. No, la plantilla sigue igual. Yo creo que a los jugadores que tomamos en cuenta, pero yo creo que ahí estamos muy bien. Hemos tratado la manera de seleccionar a los jóvenes de la mejor manera. Creo que tenemos un buen equipo para poder empezar el torneo bien y pues a seguir trabajando. Como te digo, solo falta afinar bien, pulir bien la máquina que esté bien aceitadita para que todos los engranajes estén bien complementos dentro del terreno de juego y podamos hacer los partidos excelentes y poder sacar resultados tanto de visitantes como de locales. Sí, ya estamos a mitad de la tercera semana de trabajo. Pues ahí haciendo el esfuerzo, trabajando de la mejor manera para encarar con buen pie el torneo que se nos viene y sacar buenos resultados. Pues estamos bien, gracias a Dios, el grupo está demasiado unido, estamos trabajando fuertes. El profe, los ejercicios que nos da, nos están ayudando para conocernos mejor y así pues en el terreno de juego hacer las cosas de la mejor manera. Estamos en pretemporada, sabemos que no podemos descansar, trabajar lo más que se pueda para ya estar en el torneo y hacer las cosas de la mejor manera. Pues gracias a Dios, me dieron una oportunidad y me siento bien porque es una oportunidad que me enseña muchas cosas, pues como por ejemplo tener más técnica, más físico acá, estar más con otra familia, el deporte es tener una sola otra familia, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, me siento bien, me apoyan en todo y ahí le vamos echando ganas. ¿Qué es lo que te gusta más? Prueba Flaco, ahí siempre me ha dicho que hay que echarle ganas, que tengo todo, pero siempre tengo que ir enfrente, ¿verdad? Que es lo que me falta y ahí vamos poco a poco mejorando. ¿Cómo te gusta más? Pues veo un equipo, un bonito equipo, sinceramente primero Dios va a ser un gran torneo esta temporada y primero Dios asciende a la segunda edición. Pues que no falten, que siempre nos vengan a apoyar acá porque la motivación, el apoyo de ellos siempre nos inspira a nosotros a seguir luchando y seguir adelante. He estado en el Club Social de Deportivo Iztapa en la 17 y juego de carrileros izquierdo, derecho y lateral, derecho, izquierdo. Sí, ya estamos concentrándonos en todo lo que viene, estamos preparándonos al 100 para arrancar el torneo de la mejor manera. ¿Nuevos compañeros que ya se ponen? Sí, vinieron unos nuevos compañeros, traen su talento y la verdad que sí, se mira que nos van a echar mucho la mano en este torneo. ¿Cómo irás al gusto? Pues por lo que vamos trabajando, todo va bien, gracias a Dios, ahí de la mano con el profe. ¿Qué temporada de la confugación de Jack Lofero, en el clavo 40 ya de la temporada? Sí, la verdad creo que es como la quinta temporada. Ajá. ¿Qué temporada de la confugación de Jack Lofero? Pues la verdad, contento y motivado siempre para hacer de la mejor manera las cosas. ¿Se puede superar los servicios a la temporada? Sí, sí, sí. Trabajándolo y concentrándonos siempre en lo que hacemos, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios siempre, se puede mejorar todo.